Bienvenida a la competencia, bienvenida a la competencia. Y yo supongo que si parte de la casta política de verdad, porque está todo el mundo muy asustado, y esto no es solamente político, están asustados en el sector de la alimentación, en el sector de la salud, en el sector bancario, los gremios, los sindicatos, porque se están planteando un rompimiento formidable del statu quo. Formidable, formidable. Se siguen asustando y reaccionan por miedo, es una reacción por miedo, los cacerolazos de ayer armados, digitados. Cuidado, mucha gente los debe sentir, los debe defender, y debe estar de manera honesta e ideológicamente dispuesto a hacer ese cacerolazo. Pero yo me animaría a decirte que muchos de los que ayer caceroleaban tienen miedo. Tienen miedo al cambio. Tienen miedo a que se les dé vuelta su vida. Bueno, hay que ir diciéndoles a cada uno. Nosotros los argentinos nos miramos al espejo de verdad, porque estamos hechos mierda. Y estamos hechos mierda desde hace muchos años, y cada vez estamos más hechos mierda. Los que creen que van a defender algo lindo, bueno, progresista, moderno, o que te hace vivir mejor, o están en pedo, o tienen muchos privilegios. O defienden al currito, el conchavo, el privilegio, el enchufe, el lobista de turno, el amigo que tienen dentro de determinado lugar de poder, o realmente no saben ni dónde están parados. Yo les recomiendo que empiecen a poner las barbas en remojo, porque a mí me da la sensación, no importa a quién le vaya bien o a quién le vaya mal, que esto no tiene retorno.